...su testimonio a esta hora del día. 8 con 16, vámonos ahora con Marcos Matías. Él se encuentra con este caso que es bastante extraño. Es el último video de una mujer policía que fue registrado. Ella se encuentra en este momento desaparecida. Su nombre es Nicol Aurora Mesía Castro, una joven de solo 23 años que salió de casa con destino a la unidad en la que trabaja. Pero nunca llegó esto en San Juan del Urigancho. Se sube a esta mototaxi y nunca más se le vuelve a ver. Ahora, hay antecedentes, hay denuncias previas que se han presentado en contra de quien había sido su pareja. Y ahí vemos que corre una persona y se sube junto con ella a la mototaxi. ¿Quién era esta persona? Marcos Matías está con los familiares de Nicol para que nos puedan dar más detalles porque hasta el momento ya pasaron varios días y no hay ninguna información sobre su posible paradero. Marcos. Sí, estamos en la puerta del Ministerio del Interior con la familia policial, con la familia de Nicol Mesía Castro. Esta suboficial que hace ocho días es intensamente buscada por la policía y también por los familiares. Efectivamente, hay una mototaxi que es registrada en la que ella aborda el vehículo. Ya la policía, la división de desaparecidos, ubicó esta mototaxi, ubicó a este mototaxista y queremos saber de la propia voz del padre ¿qué cosa le ha dicho la policía referente a esta persona que ha sido interrogada allá por la policía y era la que manejaba esta mototaxi? Buenos días, señor Celso. Buenos días. Lo que es la moto también no me ha informado nada. Sí la han ubicado, pero de la interrogación no sé qué le han dicho, que están investigando nada más, me dijeron. Ustedes están acá el día de hoy exigiendo, pidiendo, casi hasta rogando al ministro, a la ministra también de la mujer que se intensifique la búsqueda de su hija. Es ocho días que ya no se sabe nada absolutamente. Ella sale de su casa rumbo a su trabajo en San Juan de Lurigancho, pero nunca llegó. Claro, sí, por favor. Yo sé que se están trabajando, le están buscando, pero quiero que sigan buscando, que no dejen ahí, por favor, al ministro del interior, que sigan buscando, la ministra de la mujer también, por favor, que sigan con la búsqueda. ¿Qué se sabe de esta persona, de esta expareja, que ella le ponen unas denuncias a él? ¿Qué se sabe de esta persona? ¿Ha compadecido ya ante las autoridades? ¿Le han comentado algo la policía? ¿Usted? Sí, ya dio su declaración y justamente eso están investigando todos los detalles. Pero ahora también, hoy hay otro sospechoso que está dando su declaración. Si de repente pudiera hablarle directo a la cámara a la persona que puede atender a su hija y a Nicole, ¿qué cosa le diría? Que por favor, que por favor, que lo deje ir, si es que lo tiene, por favor, a la persona que le digo como padre, por favor, que lo deje ir, que lo suelte, que avise a las autoridades, si es posible, pedirle también que a mi hija de repente me está viendo, que por favor, que sabe que lo estamos esperando en casa, que lo queremos mucho. Toda la familia está destruida, está desesperada. Sí, Pamela, te escucho acá, el señor se está un poco afectado, entendiblemente, por esta situación. Por supuesto que sí, se entiende. Esta persona que es señalada por la familia de su expareja, también es un policía, ¿verdad? Podemos dar su nombre, lo tenemos aquí, pero queremos confirmarlo con la familia y queremos saber si es que él se ha presentado a la comisaría, si es que ha dado su manifestación respecto a cuándo fue la última vez que la vio, si es que ha dado algún detalle de esta otra denuncia, porque ella lo había denunciado a él también por un hecho de violencia. Sí, tengo entendido que esta expareja de Nicole también es policía. ¿Usted nos ha referido que él ya ha ido a declarar ante las autoridades? ¿Ha dado algún detalle? ¿Se ha puesto a derecho? Es decir, las investigaciones están por ese lado. ¿Qué ha dicho él? Sí, tengo conocimiento que ya dio su declaración y por eso es que están investigando, están trabajando, están buscando... No se ha dictado ninguna medida contra él. Pero de momento no hay ninguna persona detenida, él no está detenido. No hay nada detenido, están... Por eso me dijeron que está investigando todo eso. Incluso por eso ahora hay otros sospechosos que están declarando en la Divin-Crim. Yo me comuniqué, les comento a Pamela, a Claudia, hace dos días con el jefe de la División de Desaparecidos, con el coronel César Puente, y nos indicó que están desplegando múltiples equipos en todo Lima para poder encontrar a Nicol. Señor, igual, reitere el pedido para que se pueda redoblar los esfuerzos y ubicar a Nicol. Sí, muchas gracias. Aprovechamos las cámaras para pedir encarecidamente a las autoridades que intensifiquen la búsqueda. Queremos a Nicol que aparezca sana y salva al Ministerio del Interior. Estamos acá al frente. Queremos que el ministro se pronuncie, que nos diga cómo va el caso. El padre lo citan, pero no le dan la información pertinente. Estamos sin saber cuál es el paradero, qué pasó con ella. Ya van ocho días, por favor. Por favor, necesitamos que el ministro del Interior se ponga la mano en el pecho. Puede ser una hija de ella. Acá está el cuerpo de madre de familia del cuerpo policial. Estamos acá pidiendo, por favor, que busquen a Nicol. Eso es nuestro pedido. Señor Celso, usted conversó con su hija en, digamos, días previos. Le comentó si es que alguna persona la estaba incomodando o la notó preocupada. De repente, un poco, ¿cómo era ella? Esa es mi preocupación, porque ella no me comentó nada. No me dijo que tenía problemas. Yo estaba normal, todo tranquilo. Por eso es que me sorprende mucho que hasta ahora no sabemos nada. De la noche a la mañana pasó esto. Ella, digamos, por su carácter policial, era un poco reservada con los temas, digamos, que un tema más íntimo, suponemos, para que nos cuente un poquito más de Nicol. Claro, de esa parte sí, ella era un poco reservada. Un poco, claro, a mí no me comentaba. O sea, de repente, algunas cosas, ¿no? Como señorita, como mujer, qué sé yo, ¿no? Ella, les comento, Pamela, Claudia, trabajaba en la Dipol Este, que está en San Juan del Urigancho. Sale, minutos después de las 5 de la mañana, a bordo de esta mototaxi. Tengo entendido que esa mototaxi, la que van conduciéndola al paraero 5 de Vice, hace también el recojo de otras personas en el camino. Entonces, se supone, se está especulando, que esta persona que se sube a la mototaxi, en el video que se ve raudamente abordando el vehículo, sería, pues, otro pasajero más, que se aborda, digamos, que acopla la tripulación de este vehículo. Claro, una especie de como mototaxi colectivo. Y, de hecho, Marcos... Finalmente, son 8 días los que Nicole está... Sí. De hecho, Marcos, la policía ya habría ubicado la moto, ¿no? La mototaxi azul en esta zona. Ahí tenemos, todavía es materia de investigación, pero es una moto muy parecida. Vean ustedes las imágenes. Es mitad azul, mitad lila, con estas rayas negritas y una inscripción allí. Todavía está en investigación el dueño y el conductor de esta moto. Va a tener que dar detalles de hasta dónde llevó a la joven, si es que de repente se bajó en otro paradero para abordar otro vehículo, o si en el trayecto ya tuvo algún problema, si es que recibe algún tipo de llamada que quizás haya sido molesta para ella. Esos detalles esperemos que el conductor los pueda dar a la policía. Ahí está la moto identificada. Nos sumamos al pedido de la familia, ¿no? Han pasado varios días, le piden ponerse una mano al pecho al ministro del Interior, reforzar la búsqueda. Hay mucha desesperación sobre lo que está ocurriendo alrededor de esta desaparición. Así que, muy atentos, un abrazo a la familia y nos volvemos a contactar con ellos si el caso así lo requiere. Gracias por la información. Nos vamos ahora...